Es el producto estrella, el más vendido y el más deseado. La mochila para esta jornada mundial de la juventud. La hemos visto al hombro de entusiasmadas devotas de Juan Pablo II y ahora con Benedicto XVI, pero además del típico abanico, gorro o camiseta, hay nuevos productos. Está padrísimo, es una cerveza sin alcohol, edición limitada JMJ. Y el no va más, papel higiénico con los colores vaticanos y de máxima calidad. Escapas, dermatológicamente comprobados, con aroma y son papeles muy especiales. Está pensado para lanzarlos al paso del papamóvil. Lo normal es que se lancen serpentinas, cosas de esas, pero rayos de papel higiénico. Bastante sorpreso. Pero son productos que tienen su público y sirven para financiar las jornadas. El 30%, según la organización, lo ponen empresas y patrocinadores y el resto los propios peregrinos, que por ejemplo también pagan por las bolsas oficiales de comienzo.